¿Lo tenés cerca ahí? ¿Estás cerca de...? Uy, ahí está. Amigo, acá estamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? Bien, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí. Sí, con usted sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con usted. Bueno, con esto de que Kulfa de golpe vio la luz y se arrepintió. Sí. Qué demente que está. Totalmente. Bueno, le voy a decir una cosa. ¿Usted alguna vez también hizo la otra vez? La otra vez me tocaron el timbre en casa. Ya abrí, vi por la ventana, era la Gomarsino, así que no quise abrir, por la duda. Lo bien que hice. Fui con esperanza. Totalmente. Pero... Pero ya estoy listo para asumir. ¿Para asumir en dónde? ¿Para asumir en dónde? Ministerio de la Producción. Ah, claro, claro. Y el optimismo. Ministerio de la Producción y el optimismo. Sí, pero vio que cayeron todos los bonos de las empresas argentinas, todo, ¿no? Sí. Está combinado, ¿no? Sí, amigo, qué crees, qué crees, pero si no tienen credibilidad. Qué duro. Tremendo. Cristina y Alberto, digamos, son parias. Son figuras que en el mundo son rechazadas y tiene que asumir a alguien con credibilidad como... Qué duro. Pero está al aire, Pichichi, está al aire. Qué duro. Está al aire. Está al aire. ¿Estamos en on? Sí, sí, en on. Claro. Bueno, pero para que vean, miren, para que vean que estoy generando acuerdos con la oposición. Les voy a... Esperen, les voy a pasar acá. Acá, ¿quién está? Estoy con el cabezón Ruggeri acá. No me diga, ¿en serio? Eh, pues, porque estamos... ¿Qué te digo en el cabezón Ruggeri? Estamos jugando... ¿Cómo es fútbol? Jugando futsal, estamos jugando futsal. Pero si tiene que pensar en el misterio. Es el Pichichi, es el Pichichi. ¿Qué hace? No, Nelson, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Cabezón. ¿Qué hace, Nelson? Nelson, vos sabés que yo te... Nah, yo te seguí toda la vida. Toda la vida. ¿Qué buenís? Bueno, la siente. ¿Usted es admirador, señor Ruggeri, del señor Nelson Castro? Nah, yo a Nelson, vos calculá que yo lo seguía... Nah, ya cuando estaba en la tele, viste todo, y en la radio lo escucho siempre en casa. A veces lo calla a todo el mundo. Ah, venía a cortar Nelson. Es cierto que te hizo una nota en un vestuario, Nelson. Sí, claro, varias, varias. Varios en la ducha. Varios en la ducha. No, un día estábamos... No, no sabés lo que fue ese momento. Estábamos nosotros, habíamos terminado un partido en el 86. Se metió Nelson al vestuario y quería hacer una nota a toda costa. Le decíamos, Nelson, no entré porque acá hay un quilombo. Y escuchame. Vos sabés que el tipo se quería meter y bueno, después terminamos haciendo la nota. Cabezón, verá que está Farinel acá. Te quieren preguntar... Yo quiero preguntarles que él, un defensor importante de justes... No, no pasa que ustedes lo ven a pichichi así, no sabés lo que juega. Lo que se mueve, una cosa, no lo puedo marcar. O sea, le pego más a él, o sea, el ranking es él y el pollo viñón, a los dos. Si no, no lo frenás. Chichi, no, la cosa es loco. Cabezón, te quiero preguntarte, aprovecho, porque fueron muy duras tus declaraciones contra el gobierno en la pandemia. Una definición tuya de qué estás viendo este gobierno. ¿Estás haciendo las cosas bien? Mirá, yo no sé, mirá, en ese momento dije un montón de cosas, obviamente estaba caliente contra el gobierno y todo lo que se habla, ¿no? Pero si hoy me decís que te diga una opinión de lo que está pasando y mirá, me quedo marcando al pichichi. Vas a tener un puesto en el Ministerio de Producción, gracias Cabezón. Pero, ¿qué puesto de qué le va a dar? ¿Qué puesto de qué? No, le vamos a dar un puesto. Pero si está trabajando en la televisión, comentando partidos, no puede. Una subsecretaría. Estamos sobrados de dinero al Estado. ¿Se fue a Horacio? No. ¿Se fue a la mierda? ¿Dónde está Horacio? ¿Cómo? Se fue. Futuro ministro. Está reclutando figuras, pichichi. Te quería notar qué pasó con Malena Galmarini. Se fue de grupo, ¿qué pasó? Sí. Es cierto eso. Esa ya la tenemos bloqueada. Ya la tenemos bloqueada. Escúcheme, varias cosas que van sucediendo. Usted está ahí, que está como si estuvieran en un vestuario usted ahora. Sí, sí, sí. Sí, mirá, está yúdica también. ¿En serio? Mirá, mirá, mirá. A ver, mirá. Mirá que es otra de las incorporaciones del Ministerio de la Producción. Pero queda su Ministerio Mediático. Ah, para premisa, se viene el lunes. Claro. Terrible. ¿Qué pasa, genios? ¿Cómo están? Me un huevo loco. ¿Cómo están? ¿Cómo no sabés? No, ¿qué haces, Nelson? No sé, estamos trabajando acá con Daniel. Me metió en el Ministerio de Producción y yo soy productor, ¿está bien? Claro. Y hay que meterle producción a todos, ¿viste cómo es esto, Nelson? ¿Qué haces, genio? Pero vos diríamos, ¿qué tipo de cosas vas a producir? ¿Está especificado ya? Y acá vamos a producir todo lo... A ver, con Daniel ya estamos trabajando en meter cinco o seis fiestas por día. O sea, estamos... Sí, estamos armando amistosos. Yo voy a relatar. No se falta en la economía un poco de... Claro, claro. Escúcheme, está como un poco dulce el próximo ministro. Sí, está... Está revolviendo cargas. Tenemos las arcas del Estado, están florecientes. Claro, claro. En su mejor momento. Claro. Uy, se cayó. ¿Qué pasa? Sí, acá estoy. ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué pasa? Pero escúcheme, usted... Acá estoy. Digamos, pero qué cargas... Mucha gente le estamos representando. Los Pimpinela, Yurka, Ruggieri, todos. Vuelve el show. O sea, el show... Val, que hace la oferta ese ministerio. ¿Sabe que me contaron algo, Pichichi? ¿Me puede confirmar esto? Que usted organizó una cena despedida de Brasil y pasó Montaner, ya, por la campaña. Ya está con Montaner al palo. Sí, está Ricardo y Lara, vas a tener también tu espacio. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo conoces? Tenemos una subsecretaría de coordinación de datos macroeconómicos. ¿Y va para Lara ese raviol? No, pero yo le agradezco. Me prefiero quedarme del lado del periodismo. Privado, privado. Lado privado. Muy bien. Escuchame, te levantás más tarde, no lo ves más alaje. Es negocio, mira. Además me da un poco de miedo con los compañeros que voy a tener. No sé cómo va a ser, ahí va a ser economía. Ahí en el vestuario es difícil. ¿La va a tratar bien como fuente a Lara? Me imagino que le va a pasar información. Por supuesto, la vamos a tratar como se merece y ya te triplico el sueldo. Bueno, por ahí me puede convencer, porque como periodista no van a andar tanto. ¿Qué más estás pensando? Como se nota que ese gremio no tiene paritaria. Sí, pero mientras tanto va a despuntar el juicio en el Estado. Por eso. No por eso. Por eso el cargo va a ser subsecretaría técnica en cuestiones deportivas y culturales. Qué manera de inventar cargo, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo y Productivo eso? Bueno, porque el deporte es producción. ¿Qué produce? Pero ahí ya hay un Ministerio de Deporte. Produce alegría. Bueno, no, pero yo voy a tratar de absorber también el Ministerio de Deporte y Turismo. Porque usted, ¿qué piensa de Lámez? Lo que está haciendo Lámez es un desastre. Un desastre, lo que está haciendo Lámez, amigo. ¿Cómo? Entonces, pero perdóneme, que estas son primillas. Usted va a ser Ministro de Desarrollo Productivo, Deporte y Turismo. Y turismo. Bueno, turismo tenemos que ver. Amigo, qué título de algo. Y optimismo. Y optimismo. O sea, habrá que presentarlo. Estamos en contacto con el Ministro de Desarrollo Productivo, Deporte, Turismo y Optimismo de la Nación, Daniel Scioli. Sí. ¿Todo es una tarjeta? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? Bien, ¿cómo está? ¿Pero todo eso es una tarjeta? ¿Va a entrar? Sí, Nelson. Todo eso va a entrar una tarjeta. La mía siempre fue larga, así que... Acá hay un tema que Luis no cuenta, por este tema del recelo que hay. Sí, claro. Pero me dijeron que Pichichi convocó a una reunión a Carlos y no a Tevez. No a Carlos. Amigo, eso sí que es un secreto. Es impactante eso. Sí, porque imagínate... O sea, Scioli lo llamó a Carlos. A Carlos. A Carlos le estoy pasando algunos videos de más. Lo van a ver el lunes. Él nos dice que estoy pasando data de más. ¿Qué videos en Los Ángeles? Sí. A ese, al final, lo va a terminar cagando Pichichi. Le repigó ahí. Era un llorete cuadrado, no lo cagaba nadie. Lo va a cagar Pichichi ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!